Te extraño tanto mi amor, me duele el corazón Ayer me dijeron que te han visto llorando Que dices mi nombre y siempre me estás recordando Quiero decirte que a mi me pasa lo mismo, oh mi amor Quisiera que esto nunca hubiera pasado Que nunca te hubieras marcado jamás de mi lado Te extraño tanto mi amor, sufro por tu calor Hoy lloro por nuestro adiós, me duele el corazón Te extraño tanto mi amor, sufro por tu calor Hoy lloro por nuestro adiós, me duele el corazón Puebla, el número uno ¡Escucha eso! ¡Darwin! Ayer me dijeron que te han visto llorando Me dices mi nombre y siempre me estás recordando Quiero decirte que a mi me pasa lo mismo, oh mi amor Quisiera que esto nunca hubiera pasado Que nunca te hubieras marchado jamás de mi lado Como dice Mare Te extraño tanto mi amor, sufro por tu calor Hoy lloro por nuestro adiós, me duele el corazón Te extraño tanto mi amor, sufro por tu calor Hoy lloro por nuestro adiós, me duele el corazón De Sergio Mendoza Lube ¡Chupita! Encerrado en este rincón Estoy pensando en mi corazón En los días y las noches Que eran llenas de derroches Todo se nubla a mi alrededor En las ventanas y hasta el reloj Que me marcan todo el tiempo Que he esperado este momento Día con día yo te recuerdo Hora con hora siento que muero Y yo no quiero olvidarte y no puedo Y yo no quiero olvidar tu recuerdo ¡Chupita! La calidad de Puebla, México Nueva York Si te olvide ¡Chupita! ¡Escucha esto! ¡Puebla! ¡Oye, mundas! ¡Oye, mundas! Encerrado en este rincón Estoy pensando en mi corazón En los días y las noches Que eran llenas de derroches Todo se nubla a mi alrededor En las ventanas y hasta el reloj Que me marcan todo el tiempo Que he esperado este momento Día con día yo te recuerdo Hora con hora siento que muero Y yo no quiero olvidarte y no puedo Y yo no quiero olvidar tu recuerdo Y yo no quiero olvidarte y no puedo ¡Súbela, Rudy! ¡Nicolas, Luz y Alba! ¡Sácalo, sácalo! ¡Sácalo! ¡Sácalo, sácalo! ¡Rudy! ¡Todo Nueva York! ¡Récord! ¡Mudicidades Américas! ¡Mudicidades Américas! ¡Mudicidades Américas! ¡Mudicidades Américas! ¡Mudicidades Américas! ¡Mudicidades Américas! ¡Escuchame esto! Perdóname mi amor, perdona el daño que ha causado Perdona este corazón que sigue enamorado Ese viejo amor que mira hoy ha regresado Que con solo una mirada él se ha renovado Y así goza Nueva York Como dice Mare No puedo olvidar sus besos No puedo olvidar su boca No puedo olvidar su cuerpo Su cuerpo que me provoca No puedo olvidar sus besos No puedo olvidar su boca No puedo olvidar su cuerpo Su cuerpo que me provoca Y directamente Desde el suco Suena lo ruso Bajo Bacano La calidad de Puebla, México Nueva York Super Cuba Llamador Ese viejo amor que mira hoy ha regresado Que con solo una mirada él se ha renovado No puedo olvidar sus besos No puedo olvidar su boca No puedo olvidar su cuerpo Su cuerpo que me provoca Su cuerpo que me provoca No puedo olvidar sus besos No puedo olvidar su boca No puedo olvidar su cuerpo Su cuerpo que me provoca Y mi cuate Y mi cuate El viejo lobo de mar Puro llamador Y el buen sabor Y el buen sabor Llama Llama Y esto es La cubierta Starweb Puebla Suel, suel, suel Suel, suel, suel 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 Suel, suel Suel, suel 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 Suel, suel 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 Suel